Ya muchachos, en orden, recuerden, ¿cómo lo hicimos tan rápido con 250 personas haciéndolo efectivo? Por favor, ya, vamos a aplaudirla primero, ella es de la ciudad de Antofagasta, cantante, que lo hace en el escenario, va a estar en el escenario un rato más después de almorzar, ella es Iloca, fuerte abrazo. Ella, yo soy fanático de su canal, yo soy fanático, la que es mucho suerte, padre, editor, autógrafo del mundo, al igual que ustedes, viene de Iquique. Fuerte el aplauso para Valentina, para que ustedes puedan mirar, son tan seguidoras de su canal que verán, hola chingados, ¿cómo estás? Ella es de la ciudad de Antofagasta, Ella es de la ciudad de Antofagasta, se pegó el pique también, avión, bus, etc, etc. Fuerte el aplauso para Ili del canal. Él ha estado acá antes, hace que el canal, uno de los canales más populares de Internet, y lo traduce al español de manera perfecta. Fuerte el aplauso, aplauso para Patrick. Y yo sé que algunos no juegan LOL, pero acaba de llegar mi compadre, Francisco Sori, más conocido como Reimer, él es el campeón latinoamericano, de LOL junto a su equipo, KLG. Fuerte el aplauso para Ili del canal. Él acaba de llegar de Turquía, ¿verdad? Se puso desafiado, se puso desafiado a mi compañero Cartagena, la voz de Goku. ¿Cómo se siente jugar en el Mundial? 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 En el Mundial Express, con un equipo parecido ahora, en los tres tiempos de KLG, logramos ir a jugar a China, el último Mundial. Y bueno, ahora se repite un poco la historia, sacamos séptimo lugar, pero bueno, guiamos al modelo, así como equipo, para Grimitos, ahora el equipo nuevo, tiene casi cuatro meses, y logramos ser los campeones de Dinamérica Sur, y dentro de nada, al final acá en Chile siendo los campeones de Latinoamérica actual así que ahora estamos preparando para un día Reyes yo quisiera agregar para un poco finalizar Reyes, fuerte el aplauso para Chile ya muchachos